Por todos es sabido que a lo largo del año 2020 Tesla nos ofreció un movimiento alcista superior al 730%. El hecho es que a lo largo de este potente movimiento alcista, muchos inversionistas, incluyendo algunos inversionistas o traders de leyenda, decidieron en algún momento operar en corto o operar en contra de esta tendencia. Y los cálculos indican que estos operadores en corto han tenido pérdidas superiores a 38 mil millones de dólares. Vamos a analizar esta situación, pero quédate hasta el final hacia las conclusiones, porque vamos a comentar quiénes son los que se han puesto en corto, vamos a comentar mis propias operaciones cortas sobre Tesla y qué es lo que probablemente ocurrirá en el futuro con este valor. Así que comenzamos. Antes de continuar, recuerda que si este tipo de videos son educativos y son de valor para ti, recuerda dejarnos un pulgar arriba, compartirlo en tus redes sociales y considera también suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Queremos crecer esta comunidad y tú eres una parte importante en la consecución de este objetivo. Tesla, el fabricante de autos eléctricos, ha vencido a los operadores en corto, que durante el año 2020 han perdido miles de millones de dólares apostando en contra de esta compañía. Y de esta manera, los osos en el mercado han sido gravemente quemados o gravemente heridos debido al aumento abrumador en el precio de las acciones de Tesla. Con un ascenso superior durante el año 2020 al 730%, Tesla ha ocasionado que más de 38 mil millones de dólares estadounidenses se pierdan en operaciones en corto realizadas en su contra durante este año. Y esto es lo que calculan analistas como S3 Partners. En comparación, la siguiente compañía que más cantidad de dinero ha hecho perder a estos operadores en corto ha sido Apple Inc., con poco más de 7 mil millones de dólares. También estos son cálculos de S3 Partners. Pero esta no es solo la mayor pérdida de mercado en cualquier bolsa para este año, sino que es la mayor pérdida anual para cualquier mercado que se haya visto jamás. Esto es lo que ha dicho Igor Dusaniewski, director gerente de S3 Partners. Tesla no quiso responder ningún comentario sobre este tema, pero por ahora el fabricante de automóviles eléctricos y sus inversionistas, pequeños y grandes, tienen la ventaja contra un grupo pequeño de vendedores en corto, que han llegado a ser conocidos como los Tesla Q, siendo este el símbolo de cualquier intercambio cuando una compañía entra en bancarrota. Estos vendedores en corto incluyen a nombres de alto perfil como Gene Chanos, presidente y fundador del fondo de cobertura Kynikos Associates. Chanos recientemente redujo el tamaño de sus operaciones de trading, diciendo en Bloomberg TV a principios de diciembre, que ha sido algo trágico y doloroso, haciendo referencia a sus pérdidas por operar en corto contra Tesla. Muchos de los vendedores cortos de Tesla han cerrado sus posiciones en el transcurso del año 2020. Como lo acabamos de comentar, Tesla a lo largo del año 2020 ha subido más del 730%, y esto lo que quiere decir es que si tú invertiste 100 dólares el primero de enero del año 2020 y mantuviste esa inversión sin moverla hasta el 31 de diciembre del año 2020, esos 100 dólares se convirtieron más o menos en 730 dólares. Esto ha provocado muchísimas pérdidas para todos aquellos que decidieron en algún momento apostar en contra de Tesla a través de operaciones en corto o a través de operaciones de venta al descubierto. Si no sabes qué es una operación en corto, es sencillamente lo siguiente. Imaginemos que tú estás analizando cualquier valor o cualquier activo financiero y en algún momento, producto de tu análisis, que puede ser técnico, gráfico o fundamental, decides que esa subida en el precio es una locura, o que no tiene fundamento, o que no tiene sustento, o que es excesiva. Y a partir de ese análisis, tú decides que sería una buena idea vender para después comprar cuando los precios caigan. Si producto de tu análisis has llegado a la conclusión de que la subida es excesiva, seguramente, producto de ese mismo análisis, llegarás a la conclusión de que estamos muy cerca de una corrección o de un retroceso. Entonces, operar en corto es sencillamente una operación especulativa a través de la cual primero vendes y después compras. Por ejemplo, primero vendes, si cotizas a 100 dólares, vendes a 100 dólares. Y cuando corriges, si corrige hasta cotizar a 50, tú vendiste a 100. Y si compras a 50, pues esta diferencia es tu beneficio. Esto lo que quiere decir es que a través de una operación en corto o de una operación de venta al descubierto, tú te puedes beneficiar de un movimiento bajista en los mercados. No solamente podemos ganar cuando los mercados suben o cuando los precios suben, sino que también podemos ganar dinero a través de operaciones especulativas cuando los mercados bajan. Y digo que a través de operaciones especulativas, porque únicamente nos podemos poner cortos sobre acciones o podemos realizar operaciones de venta al descubierto utilizando instrumentos derivados financieros como los CFDs, los futuros o las opciones. Y esto me genera apalancamiento y el apalancamiento me obliga, en términos generales, a que sean operaciones de corto plazo y por lo tanto muy especulativas. El hecho es que muchos decidieron en algún momento de esta fuerte subida ponerse cortos sobre las acciones de Tesla y la jugada les ha salido muy mal, porque los cálculos indican que las pérdidas de estas operaciones cortas, sobre todo de las operaciones más importantes, han sido superiores a 38 mil millones de dólares. La segunda compañía que más pérdidas ha ocasionado producto de su subida a los operadores en corto ha sido Apple con pérdidas de 7 mil millones de dólares. ¿Por qué pérdidas? Porque, por ejemplo, si tú vendes en corto, si tú vendes al nivel de 100 y el valor sigue subiendo, y por ejemplo sube a 150 y tú estás obligado a ejecutar un stop loss, porque es una operación apalancada y tú no puedes aguantar una pérdida ilimitada, si vendes a 100 y ejecutas el stop loss a 150, es decir, compras a 150, esos 50 dólares de diferencia, si compras a 150 y vendes a 100, pues es una pérdida. Por eso es que tantos operadores en corto han tenido pérdidas sobre Tesla. Personalmente yo he realizado dos operaciones cortas sobre Tesla y afortunadamente han tenido buen resultado, han sido con beneficios. Si mal no recuerdo, la primera de ellas con precios después del split fue realizada, la operación en corto, la primera, fue realizada por allá, a ver, fue realizada por allá a principios de febrero cuando la acción cotizaba a 194 dólares. Después me puse otra vez corto en el nivel de 350 dólares y ese corto se cerró más o menos en el nivel de 300 dólares. Y esto ocurrió más o menos entre el 13 de julio y el 10 de agosto, entre el 13 de julio y el 10 de agosto. Después de eso, Tesla nos ha ofrecido un rally muy potente. ¿Por qué me puse corto en esos dos momentos? Porque técnicamente estábamos en sobrecompra y desde mi punto de vista, cuando estamos excesivamente sobrecomprados, es decir, cuando los precios han subido demasiado rápido en el corto plazo, es muy probable un retroceso, ya sea por toma de beneficios o incluso por un cambio en la tendencia. Salieron muy bien, pero ¿cuál es la autocrítica que me hago? Que aunque estas dos operaciones cortas salieron muy bien y obtuvo beneficios. No me quejo, si yo hubiese decidido mejor estar largo durante el año 2020 sobre las acciones de Tesla, hubiese obtenido un beneficio 20 veces superior al que tuve por estar corto. Tuve suerte porque la tendencia fue muy alcista. Lo que puso las probabilidades a mi favor es que me ubiqué corto cuando las acciones estaban sobrecompradas técnicamente y eso aumenta las probabilidades para tener éxito. Pero hubiese ganado 20 veces más si hubiese estado largo y me hubiese beneficiado de esta tendencia alcista. Uno de los inversionistas más famosos que ha estado corto sobre Tesla durante 2020 fue Jim Chanos. Él dijo frente a Bloomberg que ha sido muy doloroso cerrar esa operación en corto y ha perdido más de 1.800 millones de dólares, que es una barbaridad. Otro personaje muy famoso es Michael Barry, que todavía no ha cerrado su operación corta, pero que recientemente anunció que la habría porque desde su punto de vista es irracional lo que está ocurriendo con Tesla. Yo estoy de acuerdo con Michael Barry, no estoy tan de acuerdo con el Momentum porque gráficamente los precios de Tesla no me muestran sobrecompra. Si no hay sobrecompra, yo no le entro. Michael Barry es famoso por esta película The Big Short y estoy de acuerdo con el Dr. Michael Barry porque aunque el negocio de Tesla me parece espectacular y creo que Elon Musk está haciendo un trabajo maravilloso de management, está haciendo algo maravilloso de posicionamiento de marca, de branding, está atacando un nicho muy lucrativo del mercado que es este segmento que está aquí arriba y se han posicionado muy bien en la mente del consumidor. Aunque estoy de acuerdo, aunque para mí Tesla es un negocio maravilloso, sí que estoy de acuerdo con Michael Barry en el sentido de que los múltiplos de cotización son excesivos y que en algún momento si Tesla tiene un desliz, si tiene un traspiés o no cumple mínimamente con las expectativas de crecimiento, el retroceso podría ser increíble. ¿Por qué digo esto? Porque recordemos que los mercados operan según las expectativas, es decir, los precios, la cotización de los precios hoy no están descontando ni el pasado ni el presente, están descontando el futuro. No estoy de acuerdo con el timing porque no está en sobrecompra, pero si en algún momento se pone en sobrecompra, ese timing sí que lo podría aprovechar porque desde el punto de vista fundamental sí que creo que el mercado sí ha pasado tres pueblos con Tesla y que eso en algún momento se materializará en una gran caída, pero de momento eso no lo veo por las cuestiones técnicas que acabo de describir. Espero que este video haya sido valioso para todos ustedes. Antes de despedirme, recuérdalo, 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 solicitar los 15 capítulos privados de nuestro curso gratis de bolsa. Es gratis, pero estará disponible por tiempo limitado. Aquí debajo te dejo un link donde lo puedes solicitar y nosotros lo enviaremos a tu correo electrónico. Solicítalo y lo enviaremos. Cerraremos pronto, estará por tiempo limitado. Me despido. Si este video te ha gustado, un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!